Hola, ¿cómo están? Estaba guardando las cosas de Navidad que habíamos decorado el living comedor y la cocina en algunas partes de la casa cuando me di cuenta que ya estamos ahí en el 2023 Radio Megaluz Magalute quiere dar esta oportunidad única un minuto gratis de todo lo que tú le quieras decir alguna persona del mundo, algún familiar, amigo o si eres pastor o padre de alguna iglesia cristiana tienes acá la oportunidad de decirle al mundo tu mensaje tenemos más de un millón de oyentes que nos vienen siguiendo por más de 5 años que estamos con esta radio así que bueno, la vamos a broadcast en megaluzmagalute.com y Megaluz Magalute Radio Garden te voy a dejar los links acá abajo también va a ser Premiere en el YouTube Rosana Magalú y en mi Facebook, por supuesto, Magalú Rosana entonces, si tú quieres dar ese mensaje o pedir perdón o agradecer a alguna persona que alguna vez te ayudó en cualquier parte del mundo en cualquier idioma que tú quieras puedes enviarnos el mensaje de un minuto en el WhatsApp te voy a dejar el número aquí abajo también tienes 1 de Estados Unidos 954-851-2724 o por Messenger en el WhatsApp me dejas un minuto grabado de lo que tú quieres decir al mundo algún familiar, algún amigo puede ser pedido de perdón puede ser un agradecimiento o puede ser simplemente ese mensaje que siempre tienes en el corazón y le quieres decir al mundo pero no has tenido esta oportunidad aquí la tienes algo positivo algo que nos inspire a todos y por supuesto después vamos a hacer una votación y algún regalito vamos a enviar si eres pastor o eres padre tienes 2 minutos para grabar si alguno de ustedes se equivoca no hay ningún problema me dice Rosana, va de vuelta entonces dejas un espacio para que en edición podamos cortarlo y lo vuelves a repetir tantas veces sea necesario nosotros vamos a quitar 1 minuto de las partes que están acertadas para poder decirle al mundo tu mensaje lo puedes dejar en cualquier idioma y te vamos a avisar con este mismo medio cuando va a salir al aire así le puedes avisar a ese ser querido a ese familiar o a esa comunidad cuando va a salir este mensaje feliz 2023 de parte de Radio Megaluz Magalú y de libertad 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 Gracias por ver el video.